Vamos a estar interpretándoles una bonita canción para todos ustedes Es algo de Grupo Elefante, se titula De la noche a la mañana Así es que vámonos con esta canción, espero que les guste Ésele Martín Súbele Martín Saludos de casa, familia, amigos, paisanos, colegas Invitamos a todos los músicos a que aparezcan en este programa Este espacio es totalmente de ustedes Me despierta el corazón en la mañana Puedo ver salir el sol de su mirada Algo puede suceder cuando sea mal Todo tiene solución sobre la cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuelgas los ojos en la ventana Y ves de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos en la ventana Y vives de a poco Gente de la Rio, Texas Saludos Todo tiene solución sobre la cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha Y ves de su sed Si regresarán Si regresarán Y todo tiene solución sobre su cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuelgas los ojos En la ventana Y mueres de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Y sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos en la ventana Y mueres de a poco ¡Echale la armónica, compadre! ¡Oh! Saludos a la gente de Maquila Creativa Todos mis alumnos Todos mis alumnos Colegas, maestros Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas ¡Oh, no! Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar ¡Oh, oh, yeah! ¡Gracias! Ahí quedó Alejandro con una hermosa canción Que nos interpretó de Elefante De la noche a la mañana Ya viene para acá Aquí estamos Aquí estamos De la noche a la mañana De grupo Elefante Para todos ustedes Si quieren escuchar algo en particular Lo pueden hacer No hemos puesto el teléfono del estudio Pero si pueden ponerlo ahorita los muchachos Para que puedan comunicarse Si alguien tiene la intención De escuchar algo en vivo Lo podemos tratar de complacer Si no, para la próxima semana Con todo gusto Visiten la página de Facebook Visitenla y denle like Es Diagonal Armoniando Ahí van a ver las repeticiones De todos los programas Si les gustó algún artista Pueden volver a ver el video Lo buscan en la página Y van a encontrar el video que les gustó Es correcto Los videos que estamos presentando por acá Todo el contenido lo vamos a estar publicando Una, quizá una hora Después de que termine el programa Vamos a estar subiendo el contenido Pueden encontrar ahí más referencias De las notas y publicaciones Que hagamos por aquí Para todos ustedes Bueno, vamos a comenzar Mejor dicho Les voy a hacer una nueva sugerencia musical Les quiero presentar un video Es un video de gusto propio Este, es una banda Mejor dicho Sí, es una banda Es un dúo de DJs Se llama Mojo Y bueno, estos chavos Tienen un video Que está bastante entretenido Me gusta el contenido Tiene poca letra Pero la música está muy buena Seguramente Algunas van a identificar La canción rápidamente Ha sido partícipe De un sinfín De comerciales Este, y la han utilizado En bastantes festivales también Etcétera Así es que Martín nos va a hacer el favor De poner a Mojo Con una canción Que se titula Lady Así es que Espero que les guste Y ahorita regresamos Con más No se vayan Mojo No se vayan As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Lady, I just feel like Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time I feel love for the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright Lady, I just feel like Lady, I just feel like I feel love for the first time Lady, hear me tonight Can't you see, can't you see You're my delight Can't you see, you're my delight Can't you see, can't you see Gracias por ver el video.